Los pescadores del lugar llamaban Isla Negra a un grupo de roqueríos oscuros que está allí al frente. A Pablo Neruda, al parecer, le gustó mucho este nombre, pues no sólo lo ocupó para nombrar su casa, sino que también todo el cacerío que ha crecido a su alrededor. Hermano, esta es mi casa. Entra en el mundo de flor marina y piedra constelada que levanté luchando en mi pobreza. Aquí nació el sonido en mi ventana como en una creciente caracola. No hay nada que suene tanto como la palabra campana si la colgamos de un campanario junto al mar. Hay por las tardes un denso olor a ola, aroma repetido a través del espacio, desde Australia, tal vez, desde los arrecifes. Y a esas horas nos sentamos a cantar con las campanas, nos extendemos con la ola. Nosotros llegamos al año, no me recuerdo la fecha, pero Neruda hace casi 40 años cumplió aquí. En la casa, pasada temporada aquí en invierno, venía a escribir en las temporadas de invierno y venía para acá, a escribir poesía aquí a la orilla del mar. ¿Y usted conversó alguna vez con él? Muchos tiempos, muchos años, porque salía siempre para acá y nos juntábamos y poníamos a conversar y... Pero él conversaba siempre del mar, de la poesía. Nosotros le contábamos mentiras de los piratas. En Putersalca hay una parte que existían piratas, antes, muchos años atrás. Y siempre íbamos a mariscar, punto, pero yo también. Pero a él le gustaba mirar nomás. Mirar cuando nosotros mariscábamos, por ejemplo, estábamos pescando. A él le gustaba el pescado, el pescado que se llama vieja. ¿Me conoce? Un pescado bien negro. A ese le gustaba nomás, la única que comía, le gustaban las viejas. Hace tres días volví a entrar a mi casa, después de una larga ausencia. Grandes grietas serían las paredes. Los cristales hechos añicos formaban un doloroso tapiz sobre el piso de las habitaciones. Debemos limpiar, ordenar y comenzar de nuevo. Vamos, levántate de entre los vidrios rotos, que ha llegado la hora de cantar. Ayúdame a restablecer la integridad, a cantar sobre el dolor. Atención, aquí se derrama la casa entera con los colores del fuego. Con la sonrisa de mi caballo, con las caracolas que me regaló el mar de cada día. Y con mi abierto escondite, donde estoy cavando un pozo que se abra al otro lado de la tierra. En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y que le hará mucha falta. He edificado mi casa también como un juguete y juego en ella de la mañana a la noche. Son mis propios juguetes. Los he juntado a través de toda mi vida con el científico propósito de entretenerme solo. Los describiré para los niños pequeños y los de todas las edades. Mis juguetes más grandes son los mascarones de proa. Como muchas cosas mías, estos mascarones han salido retratados en los diarios, en las revistas, y han sido discutidos con benevolencia o con rencor. Los que los juzgan con benevolencia se ríen comprensivamente y dicen, ¿Qué tipo tan deschavetado lo que le dio por coleccionar? Yo tengo mascarones y mascaronas. La más pequeña y deliciosa se llama María Celeste. Perteneció a un navío francés de menor tamaño y posiblemente no navegó sino en las aguas del Sena. Es de color oscuro, tallada en encina. Con tantos años y viajes, se volvió morena para siempre. Sobre los hoyuelos de sus mejillas, los ojos de losa miran el horizonte. Y aunque parezca extraño, estos ojos lloran durante el invierno todos los años. Nadie puede explicárselo. La humedad concentrada, dicen los escepticistas. Un milagro, digo yo con respeto. No le seco sus lágrimas, que no son muchas, pero que como topacios le brillan en el rostro. Y luego, pasan los meses fríos, llega el sol y el dulce rostro de María Celeste sonríe suave como la primavera. Gracias.